El agua total de tanto, el limpia y el saneamiento son necesidades para la realización de todos los derechos humanos. En nuestra carta magna, en el antiguo cuarto, dice textualmente, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. Por lo que hemos expuesto, quienes suscribimos la presencia y el presente posicionamiento político a manifestarnos dos siguientes. Exigimos que el Estado asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población e identidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas comunitarios de la gestión del agua. La presente reforma no está organizada con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En lo que respecta a la asequibilidad o accesibilidad económica, significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. El Comité de Derecho Pacto establece que los costos asociados con el abastecimiento del agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto. Es decir, no debe ser tan difícil de disponer de otros bienes esenciales como salud, vivienda, educación u otros derechos humanos. De tal forma que el pago por el servicio debe de tener en cuenta la capacidad económica del usuario y para las clases económicamente menos favorecidas, este cobro podría incluso ser inferior a los costos del suministro. Es más, puede darse el caso de que para algunos sectores en extremo empobrecidos el servicio deba ser gratuito. En los años 90, al igual que las políticas de tortura con medidas a la mercantilización del agua, el gobierno mexicano aceleraría otras políticas. Una de estas medidas son la descentralización. La Administración Federal decidió acelerar la delegación de los poderes ligados al manejo del agua. Primero, las principales características de esta reforma eran, en este momento, incluir los apoductos de tratamiento de las salas como servicio público y delegarlo al municipio. Segundo, otorgar concesiones al sector privado para la realización de dichas actividades. Esta reforma eliminaría la competencia entre los Estados en la prestación de servicios, en tanto que establecería la libertad de coordinación y asociación entre los municipios y les daría nuevas capitales para aprobar reglamentos y disposiciones administrativas para regular los servicios bajo responsabilidad, siempre de acuerdo con las leyes vigentes de cada Estado. Aquí hacemos un paréntesis. Esto es lo que actualmente está sucediendo en el Estado de Chihuahua con la ley de agua que se pretende aprobar. Esta es precisamente una iniciativa que permite generar nuevos reglamentos y disposiciones administrativas para regular los servicios. En un sentido general, desde el año de 1994 hasta la fecha, se caracteriza por una ola de modificaciones jurídicas a nivel local en prácticamente todo el territorio nacional. En este lapso, más del 20% de la explotación del agua en México pasó al control del sector privado. Termino invitando la reflexión para que cada legislador defina en el ámbito de su respectiva responsabilidad y en congruencia a la honorabilidad de su persona y de la representación que aquí ostentamos el sentido de su respectivo color. En nombre de los diputados de Morena definimos nuestra postura en contra de cualquier reestructuración administrativa o de cualquier reingeniería, por mínima que ésta sea en relación al tema del agua. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, señora Revisita, por su participación. Gracias, señora Revisita, por su participación.